Los planes de K.R.M. Bursin de Lofi Sinder que no incluirían a Hande Ersel. El galán turco tiene bien fijado sus objetivos y no todos tienen que ver con el amor. Kerem Bursin es el galán consagrado de Turquía y hasta podríamos decir de gran parte del mundo. Su excelente interpretación en Lofi Sinder despertó pasión en las multitudes. Hoy su camino tiene diversas perspectivas y proyecciones. Hasta Hollywood no paramos. Este sensacional salto a la fama le ha permitido a Kerem Bursin expandir más sus conocimientos y visibilizar su trabajo. Es que por más de que lo hayamos visto por primera vez aquí, Serkan es el resultado de muchísimo trabajo, castings y noches eternas sin dormir liberadas a la suerte y al deseo del sueño cumplido. Kerem Bursin siempre soñó con ser actor y fue a probar suerte a Estados Unidos, pero no encontró la puerta correcta. Fue en Turquía, su ciudad natal, de donde despegó su reconocimiento. Sin embargo, el hecho de que estuviese esperando esta gran oportunidad no significó para él un «estar quieto», sino todo lo contrario. Kerem Bursin tiene una productora llamada Breivornik. Recientemente, para el medio, él, de Turquía, contó que sus planes con este emprendimiento son muchos. Tiene en vista la excelencia antes que el apuro. Actualmente está produciendo una película sobre el último libro de un autor llamado Ahmed Humita Skopekliktir. Llevan más de seis meses y está muy entusiasmado con ello. Tenemos una serie de proyectos en los que hemos estado trabajando durante tres años y medio con mi director de Ainen, Ainen, Osman Kaya, y también estoy muy emocionado por eso. Dice el actor de «Love is in there», la ficción del momento. Como mencionábamos, su objetivo es la excelencia. Es por eso que el actor dice «Nuestra preocupación, y nuestro lujo, no es entrar en el set lo antes posible, sino establecer la historia y el guión exactamente como queremos». Es muy importante para nosotros que nuestros guiones sean adecuados, correctos y buenos. Estamos en un proceso en el que actualmente estamos trabajando en esto. Es por todo esto que nuestro querido Kerem Bursin se siente muy entusiasmado, pese a que todavía no ha recibido ninguna propuesta de otros proyectos. No tardarán en venir, eso sí, en ningún momento mencionó a Hande, su querida novia. Debe ser que en estos asuntos no está involucrada. Ambos han mostrado gozar de una fuerte individualidad con lo cual no sabremos nunca si ella participará o no hasta que él mismo lo confirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!